Bienvenidos al video del reporte semestral SAR 7 del Condado de San Diego. Hoy les voy a hablar del reporte de elegibilidad. El formulario SAR 7 o reporte semestral se usa para continuar las asistencias de CalFresh y CalWorks de los beneficiarios. Firme y regrese el formulario SAR 7 a tiempo con las verificaciones requeridas y el condado usará la información para determinar la cantidad de beneficios y decidir si continúa siendo elegible. Reporte al condado qué ha cambiado desde su último reporte. Esto incluye cambios en los miembros de su hogar, cambios de domicilio y costos de vivienda, costos de gastos médicos, de manutención de hijos y de cuidado de niños si recibe CalFresh. Reporte cambios en su empleo, horas trabajadas y algún cambio en sus propiedades y recursos. También debe incluir cualquier otra forma de ingreso recibido en el mes que corresponde al informe, de aquellos que compren y preparen comida con usted o de algún familiar viviendo con usted si está recibiendo CalWorks. También puede reportar cambios de ingreso que pueda anticipar, por ejemplo, si comenzará un nuevo trabajo o va a parar de trabajar. Tal vez note en su formulario SAR 7 que corresponde a un mes específico del cual tiene que reportar cambios sucedidos en su familia. Este es el mes del informe. Este ciclo de reporte está basado en la fecha que solicitó beneficios cuando comenzó a recibir ayuda. Por ejemplo, si empezó a recibir asistencia en enero, el mes de reporte del SAR 7 será sobre la información sucedida en mayo. Este es su mes de informe. Usted tendrá que devolver el formulario en junio. Este es el mes que se proporciona al condado. El próximo ciclo de pago comenzará en julio. El condado le enviará por correo el SAR 7 al final del mes del informe. Debe incluir comprobantes y o información que le haya sucedido a su familia en el mes del informe. El SAR 7 se vence el 5 del mes que se proporciona al condado. Comuníquese con el condado si usted no ha recibido el SAR 7 a principios del mes que se proporciona. Si el informe es recibido incompleto o atrasado, sus beneficios podrían retrasarse o detenerse. Por favor, tenga en cuenta que el condado tendrá que cobrar cualquier pago excesivo sobre la emisión si la información que usted reportó en el SAR 7 causó que sus beneficios disminuyeran para el próximo ciclo de pago. Puede enviar el SAR 7 por internet y cargar las verificaciones si tiene una cuenta en la página web por favor visite También puede visitar la página web www.getcalfresh.org-sar7 y elegir la opción en español en la parte superior derecha. Asegúrese de iniciar la sesión de su cuenta durante el mes que se proporciona al condado. O por correo utilizando el sobre de devolución proporcionado También puede entregarla en persona en el buzón de la Oficina de Recursos Familiares. Si es necesario, puede solicitar el reemplazo del SAR 7 llamando a ACCESS al 1-866-262-9881 Gracias por ver este video